Hola amigos y suscriptores de youtube, ¿cómo están? Hoy venimos con una nueva sección para el canal llamada Cocinando con Map Hoy vamos a hacer un delicioso huevito Primero vamos a encender El fueguito Ups, no quiero encender esa mierda Luego ponemos un sartencito Para poder hacer nuestro huevito Ya dejamos que se caliente mientras sacamos el huevito Pero antes de eso hay que echar la mantequillita Ya nos seteo el video amiguito Vamos a buscar la mantequillita Ups, no aparece la mantequilla Tres horas después Puedes hacerlo de una vez Se me terminaron los carteles A la verga No aparece la mantequilla Puta voz, apurate hombre Va a salir muy largo el video, apurate A la verga No aparece la mantequilla Ahí está, ya apareció Mejor si tienen todos sus instrumentos ya listos Ahí está Mantequillita al gusto Muy bien Ahora Ahora Dejamos que se caliente Y se derrita Muy bien Agarramos el huevito No Hay que revolver la mantequilla todavía Hay que seguirla revolviendo Ahora Ahí sí quebramos el huevito Hay que evitar que se vaya Se vaya con todo y cáscara Porque si no Yo sé que tiene más vitamina Pero se nos puede trabar en el gargüelo Así que está pesado Revolvemos un poquito Y esperamos A que el huevito se haga Muy bien Muy bien Nos limpiamos las manitas y nos ensuciamos Y seguimos esperando nuestro huevito Esperamos, esperamos Y esperamos Esperamos, esperamos Y esperamos Revolvemos No se nos olvide revolver un poquito Porque si no se nos pega y se nos quema Solo por precaución Solo por precaución Por precaución Hay que tener un poquito de precaución cuando empiece a pringar Porque nos podemos quemar Atención amiguitos Atención Bueno, echamos salita para que quede más sabroso A muchos se les olvida y queda simple su huevito Pero nosotros no Revolvemos Para que agarre ese toque Seguimos revolviendo Miren que bonito ese color Ah, que sabroso Mira, miren nada más Como nos está quedando ese huevito Que rico Seguimos revolviendo Bueno Pucchica Masterchef Lleva menacios así Delicioso Bueno amigos Llegó la hora de servir Un pan tostado Porque somos fitness Miren que belleza Oh, jole Que rico Que delicia Miren nada más Un buen like Un buen like si les gustó la receta Hasta aquí el video de hoy No olviden darle un buen like Y suscribirse para divertirse con esta hermosa familia Y activar la campanita de notificaciones Y nos vemos pronto con un video nuevo Yo who About Un